Ella está tomando una bebida. Adrián está preparando el árbol de Navidad. Miles está comprando regalos de Navidad. Yo estoy horneando pan de molde. Ellos están durmiendo. Mañana harás galletas. Cuando se mayor tendré un trabajo fantástico. Nosotras tendremos una muy feliz Navidad. Tendremos un invierno muy frío. Are mis parillas mañana.